Estamos con Mónica Crespo, ya que es nuestra invitada diseñadora, que nos trae pues todo lo que se necesita para estar súper lindas en la playa. Mónica, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien, tenemos aquí un desfile, un pequeño desfile para que ustedes vean las opciones que tenemos. Así que tú, Mónica, andanos describiendo pues qué propuestas nos has traído. Sí, bueno, les comento un poco. MSC se caracteriza por tener estampados, por tener colores vivos. En este caso, todos los estampados son mosaicos. Y en este de aquí vemos un kimono con un estampado de macarrones. Está súper de moda los kimonos para la playa. ¡Lindos! Está combinado con un crop top. Es un poco atrevido para algunas personas usar algo que se vea la barriga, pero sin embargo lo combinamos con un kimono para que se sienta más cómoda. Más cómoda. Y si tiene un lindo abdomen y se va a la playa, no importa. Exacto, o sea, si tiene un tan buen cuerpo, ¿por qué no lucir? Hay que lucir el cuerpo mientras se pueda hacerlo. Ahí tienen una opción, pero acá tenemos otra. De pronto ya no quiere mostrar el abdomen, pero también quiere estar linda. Ahí está otra opción, más tapadita. En este caso tenemos una camiseta choker tic, que están súper de moda. Linda, esas camisetas me encantan. Ajá, son básicas, pero están súper a la moda. Combinado también con un short high-waisted para que marque bastante la cintura. Ese short me encanta, está precioso. Y es estampado, como te digo, predominan los estampados en mosaico, colores blancos y negros, si no quieres usar algo tan atrevido y colorido, porque hay personas que se van más por los colores más neutrales. Ajá, más neutrales, pero en este caso igual sigue teniendo la esencia de la marca, que son los estampados. Lindo, me encanta el short, divino. Pero como dices, marca la cintura y eso es súper importante, porque si de pronto no tienes... Bueno, yo creo que para todo tipo de cuerpos, si no tienes tanta cintura o si tienes, esta cosa te va súper bien. Aquí tenemos otro, el blanco, pues el color de playa, que es lindo porque se luce mucho el bronceado. Los tonos con el color blanco se ven mucho más bonitos. Sí, si quieres ir a una fiesta, un zoncet en la playa, te sirve bastante. Es de lino, por lo cual lo hace mucho más elegante. Y bueno, este también es un short high waisted, pero lo combinamos con un crop top. También se ve un poco el abdomen, pero está bastante de moda usar conjuntos que tengan el mismo color y se vean como uno solo. Y si te das cuenta, toda la moda anterior se está regresando. Se usa todo lo que usamos, bueno, mi mamá, mi mamá o todo se está regresando. Obviamente le ponen un cambio, un toque más moderno. Y en este caso lo combinamos con unas romanas que también son... Y se mantienen tanto tiempo, no? Es increíble, la moda, como dices, es típica. Así que si usted cree que algo, pues, o va a pasar de moda, guárdelo porque uno nunca sabe cuándo regresa. Exacto, yo tengo cosas de mi mamá que incluso... Y que las usas. Ajá, claro, yo también. Mira, ahí tenemos otra opción. Yo veo esto y veo una tela súper fresca. Sí, incluso esto tiene un poco de tela de transparencia porque se usa con un bikini, lo puedes usar para salir de baño. Incluso el short sí es forrado en caso de que lo quieras usar para otra cosa. Ahí sí te vas a sentir más fofa, ¿no? Sí. Esto aquí sí es súper playero. Y bueno, la tela es un estampado también de bastantes colores y también tiene un poco de retro. Si te pones a ver el print, es súper vintage. Lindo, me encanta. Eso está precioso para la playa, me gusta. Sí, esto es súper moderno y es de la nueva colección. Así que nos pueden visitar también para que... ¿Cuáles son tus redes para ya comenzar a seguirte? Sí, bueno, me pueden seguir en MC. Mi Instagram es E-M-E-C-E-S-S. Así que síganos y estamos también en un local en Buenavista Plaza. Lo compartimos con Anama Shoes y ahí está, es una tienda multimarca. Buenavista está en... Es el primer centro comercial nuevo de San Borondón. En San Borondón, sí, sí, ya lo he ido visitar. Y claro, qué chévere que ya estén ahí y que tengan un local lindo. Sí. Bueno, aquí tenemos otra opción. ¿Esta es un vestido? Este es un vestido shoulder más fresco, más cómodo. Si no quieres, si quieres sentirte cómoda y quieres estar fresca, puedes usar un vestido. Claro. Que no te marca nada, tiene forro, no se ve nada. Y se me ocurre que nada, estás con el traje de baño bronceándote. Ajá, se va a ver divino. El blanco resalta bastante cómodo. Y te lo pones rapidito y te vas a tomarte algo, a comer algo. Y la tela, lo chévere es que es bordada. Tiene estos bordados, pero son 3D. O sea, si tocas la tela, puedes sentir la textura. O sea, incluso las mangas son bombachas y tienen el detalle que tienen como unos 3 vuelitos que lo hace más elegante y lo puedes usar para diferentes ocasiones. Me gusta, súper suelto, para sentirse cómoda en la playa. Creo que eso es importante. En la playa tienes que estar libre, sentirte cómoda y fresca. Aquí hay otra opción, mira, para quienes les gusta el color negro, pero las flores también, que es una tendencia para este 2018, ¿no? Sí, esta tendencia, tenemos bastante los jumpers, tenemos bastante las telas floreadas. En este caso es un jumper, pero tiene incluido un tipo de capa, como un vestido también. Pero es parte del jumper. Sí, es parte del jumper, es una sola pieza. Ah, perfecto, una sola pieza. Y esto también es algo súper moderno y para las personas que no quieren algo tan colorido también pueden usar esto. Pero como te digo, siempre predomina el estampado. O sea, MC siempre se caracteriza por tener piezas únicas y con estampado. Ah, esa es su característica. Nosotros no repetimos nada, tenemos todo en pocas series, no hacemos nada más. Qué bueno, a mí me gusta más. Bueno, sí, hay gente que le gusta tener como algo exclusivo y qué bonito que, bueno, te dan esta propuesta. Redes sociales, ya lo dijo, este, Mónica ya está igual en su pantalla para que comience a seguirlas y vean más propuestas. Si no, en Buena Vista nos dice que están ubicados. Gracias por estar con nosotros. Sí, muchísimas gracias por la invitación, espero su visita. Muy bien, y gracias a las chicas guapísimas y a todas estas propuestas de playa. ¿Te gustan, viachis?